En la década de los 70s, el diseñador Dieter Rams empezó a notar una tendencia en el diseño mundial cargada de ruido, detalles innecesarios y donde el único valor entre un objeto y otro era el diseño. La funcionalidad estaba resuelta en varias soluciones en el mercado, pero solo una lograba transmitir y ayudar al usuario. Es fácil ver el reflejo de Dieter Rams y su obra en el OPE 1, tanto en su relación estética como en su funcionalidad. Para celebrar los 10 años del OPE 1, aquí están los 10 principios del buen diseño aplicados al OPE 1. Así que sin más, acompáñenme a ver el siguiente video. 1. El buen diseño es innovador. Algo muy interesante a 10 años del OPE 1 es que aún con tanto tiempo de distancia fue de los primeros sintetizadores digitales recientes que optaron por un modelo de engines o motores de sonido. Estos engines nos permiten elegir entre distintos tipos de motores, por ejemplo, motores digitales... motores FM hasta síntesis de modelado físico. En palabras del propio Rams, el desarrollo tecnológico siempre ofrece nuevas oportunidades para el diseño innovador, pero el diseño innovador siempre se desarrolla junto con la tecnología innovadora. 2. El buen diseño hace un producto útil. Una de las cosas más interesantes de un buen diseño es su utilidad. Es fácil notar al darse una vuelta por Instagram que es uno de los sintetizadores preferidos para llamear. Y no solo su tamaño, sino ciertas partes que lo hacen realmente muy útil. Por ejemplo, cuenta con una bocina integrada que te permite escuchar sin necesidad de audífonos. Si tú quieres realmente escuchar con audífonos, también es posible ya que tiene una salida de este lado. Además, tiene una entrada de micrófono que te permite ampliar distintos instrumentos, así como convertir tu OP-1 en un radio FM. Según Diterrams, un producto se compra para ser utilizado y debe satisfacer ciertos criterios, no solo funcionales, sino también psicológicos y estéticos. 3. El buen diseño es estético. Desde el lanzamiento del OP-1 ha destacado en la parte estética, y no por nada fue comercializado en museos como el MoMA. Además, claramente vemos una inspiración en la estética y el trabajo de Diterrams, pero sobre todo, sentó las bases de diseño de la compañía con una línea definida, minimalista y didáctica. Por ejemplo, una parte que me parece sensacional son los secuenciadores, en este caso el de Finger. En vez de tener un clásico secuenciador donde podríamos tener puntitos o algún otro tipo de connotación, tenemos a dos bateristas, dos changos, que nos enseñan a tocar mientras estamos disfrutando, no solo de las habilidades del OP-1, sino también de las habilidades y el disfrute de ver esta pantalla. En palabras de Diterrams, la calidad estética de un producto es integral a su utilidad, pero solo los objetos que están bien ejecutados pueden ser hermosos. 4. El buen diseño hace a un producto comprensible. Uno de los mejores aciertos del OP-1 es poder trabajar con cuatro perillas de colores que corresponden a ciertos parámetros de nuestra interfaz gráfica. Por ejemplo, en nuestro sintetizador de modelado físico, podemos notar que la perilla azul nos ayuda a mover la dureza de estas cuerdas. Al cambiar la relajación podemos notar diferentes timbres. En este otro ejemplo, donde tenemos un ecualizador gráfico, podemos notar que la perilla azul está destinada a las frecuencias graves, la verde a las medias y la blanca a las frecuencias agudas. También podemos mover el naranja para poder tener algo más limpio o completamente saturado en la ecualización. 5. El buen diseño es discreto. Algo que me parece sensacional de la estética del OP-1 es que es bastante sobrio, es decir, solo utiliza color donde debe de haber color. De esa forma es mucho más claro y casi que se explica por sí mismo. De la misma forma encontramos una iconografía muy amable, síntesis, motor de baterías y nuestra grabadora. Las metáforas que utiliza son bastante sobrias. En vez de tener algún otro tipo de players, utiliza metáforas de otras épocas, pero que vienen muy bien a dar y explicar de qué se trata cada sección. Por ejemplo, aquí tenemos la sección de grabación. Tenemos movimiento de las cabezas, podemos regresarlas y también podemos darle play. Por supuesto, también podemos regresar. En palabras de Dieter Rams, los productos que cumplen un propósito son como herramientas, no son objetos decorativos ni obras de arte. Por lo tanto, su diseño es neutral y restringido. Además, dejan espacio para la autoexpresión del usuario. 6. El buen diseño es honesto. Otra parte que me parece fantástica de la estructura del OP1 es que es entendible no solo en cada uno de los engines, sino a lo largo de toda la máquina. Estos cuatro botones 1, 2, 3, 4, cumplen ciertas funciones según el engine o la función que estemos logrando. Esto es bastante claro y le da una honestidad completa al proyecto para entender que no vas a necesitar más menú, que no vas a tener que entrar a diferentes instancias y que todo va a estar completamente a la mano. Por ejemplo, en nuestro motor de síntesis, la primera pantalla siempre nos va a mostrar las características del motor que hayamos elegido. La segunda pantalla va a tener el envolvente que podemos modificar en cada una de sus partes siguiendo los colores. En la tercera página encontraremos el efecto asociado al sonido que elegimos. Y en la cuarta página encontraremos la modulación que pueda ser más funcional para nuestro sonido. Tenemos varios tipos. Por ejemplo, tipo valor, trémolo, aleatoria, midi, etc. Y esta misma estructura la vemos a lo largo del sintetizador, no solo en este engine. Por ejemplo, en la parte de grabación tenemos 4 tracks, o en la parte de mezcla también tenemos 4 páginas. La primera, una mezcla general, la segunda, nuestro ecualizador, en la tercera tenemos un efecto general del sintetizador, y en la cuarta tenemos también un compresor y un drive general para la mezcla. 7. El buen diseño tiene una larga vida. Una de las cosas que ha hecho muy bien Teenage Engineering con el OP1 es darnos diferentes updates. Por ejemplo, en la parte de los sonidos y los engines hemos tenido algunas adiciones, como la más reciente edición de Voltage, que nos ayudó a tener, por ejemplo, un poco más de herramientas musicales. Asimismo, creo que este formato de engines nos permite tener una durabilidad mucho más grande de un producto que apenas cumple 10 años, pero seguramente me lo imagino otros 5 y 10, y más si le quieren meter un poco más de updates a los engines. Una cosa que me encantaría ver es disponibilidad de algunas partes que han sufrido a través del tiempo. Por ejemplo, mi conector está algo frágil y sé que la compañía iFixit los vende. Por supuesto, tiene bastante tiempo que no los ha encontrado, por lo cual sigue sin poder arreglarse. Pero sin duda creo que si ponen a disposición de la gente este tipo de partes, el OP1 durará unos 20 o 30 años más. En palabras de Dieter Rams, evitar estar a la moda hace que nunca te veas anticuado. 8. El buen diseño es consecuente en sus detalles. En los últimos 10 años hemos visto muy buenos accesorios del OP1, pero sin duda mi favorito es el crank. El crank es un accesorio que está asociado a un tipo de LFO. Con el crank podemos modular en tiempo real algunos parámetros de nuestro sintetizador. Por ejemplo, una parte muy divertida es utilizarlo en conjunto con nuestro reproductor de cinta. En palabras de Dieter Rams, nada debe ser arbitrario ni dejado al azar. El cuidado y la precisión en el proceso de diseño muestran el respeto al usuario. 9. El buen diseño respeta al medio ambiente. La compañía Teenage Engineering ha estado muy atenta a utilizar materiales que puedan ser amables con el medio ambiente. Por ejemplo, en el OP1 tenemos un chasis de aluminio. En los últimos años su departamento de desarrollo ha estado trabajando con distintos materiales como la holocelulosa. Este material está siendo utilizado para los gabinetes de las bocinas o D11. En palabras de Dieter Rams, el diseño hace una importante contribución a la preservación del medio ambiente. 10. El buen diseño es diseño en su mínima expresión. Una de las máximas de Dieter Rams era menos pero mejor. De esta forma nos podemos concentrar en los aspectos esenciales del sintetizador OP1. Y esto yo lo traduzco en la simplicidad, funcionalidad, creatividad y diversión que otorga el OP1. Por esto, feliz cumpleaños al OP1 y esperamos cumpla muchos más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!